Un paseadito, estamos viendo las cosas por ahí, estamos montando las moscas, que tampoco ya no hay nada, andamos muy bien, las humilleras también están contigo debajo de tierra, que ya no se ven ninguna, hasta que venga a dar su tiempo, pasaría afuera, para su cosa de la comida y esa historia. Pues bueno, estamos acá con todos los que hay por aquí, en el campo del ASD Montismoso, y estamos viviendo por aquí, hemos estado allá arriba del paseadito, no hemos podido llegar, entonces en un año, porque está así lluvia, si no llueve, en fin, también podemos huir, también ha llegado, pero mira cómo está el día, no podemos seguir, porque tenemos que estar por ahí más cerca para salir huyendo, eso es lo único que estamos pensando, cuando salí huyendo, porque si no mojamos, ya no hacemos nada, ¿vale? Así que nos pedimos con el tiempo, y hasta las próximas semanas que nos rodee con el sol nuevo. Muchas gracias por todo.